hola amigos a pasos y hoy tenemos nuestra última tarjeta del reto tarjeta en 10 minutos es esta bonita pequeña y tierna tarjeta que intentaré terminar en 10 minutos vamos a ver si lo logro hay por cierto no hemos escogido todavía el nombre de nuestro marranito así que déjanos el nombre que tú le quieres dar en nuestros comentarios ahora sí comenzamos primero programamos los 10 minutos en nuestro marranito ahora necesitamos una cartulina de 30 x 7 centímetros y marcamos a 7 14 21 y 28 centímetros por los dos lados más anchos después con la parte de atrás del cúter vamos a unir las marcas así será más fácil doblar la tarjeta y aprovechamos para enviarle un saludito a camila barragán maría grajales y maría josé gonzález un abracito cuando tengamos todas las marcas hechas vamos a plegar por éstas hasta formar un cubo ahora en el segundo recuadro vamos a dibujar un cuadradito dentro dejando un margen de un centímetro por cada lado sigue las medidas que te doy después recórtalo y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ideas ahora el cubo se nos debe ver de esta manera con una ventanita al frente toma las caras laterales y vamos a doblarlas por la mitad hacia adentro de esta manera es que el cubo queda aplastadito recorta dos piecitas de 5 y medio por 2 centímetros redondeale dos puntitas estos van a ser los tiradores de la tarjeta ahora calcula en los laterales en la parte media los laterales donde van a ir y recorta luego mete las tiritas de afuera hacia adentro y pégale una puntita en la cara que queda hacia atrás y haz lo mismo con la otra tira ahora colocarle nuestro mensaje puedes descargarte esta figurita y el mensaje de nuestra página web esta figurita la debes recortar a la mitad y pegarla observa muy bien en las caras que van a quedar viéndose a través de la ventanita y está a la despegar en este último recuadro de la tarjeta y otros saluditos para si play y lópez arelis varela y ya milen macedo un besito en este punto ya puedes cerrar la tarjeta por este lateral prepara una pieza de cartulina de 6 y medio por 6 y medio centímetros colócala dentro de la tarjeta y marca la ventanita no se nos acabó el tiempo 10 minutos bueno continuamos rápidamente porque nos falta muy poquito y lo que vamos a hacer es un marco más delgadito que el de la ventanita ahora si lo pegamos y podemos decir que lo terminamos terminamos la tarjeta en un poquito más de 10 minutos 12 minutos ha quedado preciosa y yo creo que para mí he cumplido el reto aunque nos hemos pasado un par de minutos casi casi que lo logramos solamente nos faltaron dos minutos así que bueno también está muy bien para el reto porque no fueron 10 fueron 12 pero como a veces tengo que hacer algunas paradas para la cargar la cámara y cositas así pues se ha ido corriendo el tiempo así que yo creo que en 10 minutos sin parar en ningún momento se puede hacer así que yo le doy reto cumplido esta tarjeta también es muy fácil y sencillita rápida rápida de hacer para cuando necesites regalar una tarjetita un detalle express pues te recomiendo esta también así que reto casi no reto cumplido y nuestro marranita nos dio el tiempo 10 12 minutos pero está muy bien gracias bueno ya tenemos nuestras cinco ideas de tarjetas terminadas todas súper originales muy muy bonitas fáciles de hacer con poquitos materiales así que tienes aquí cinco maravillosas opciones para regalar un bonito detalle un bonito mensaje a una persona muy muy especial por el reto algunos no se cumplieron y requirió más tiempo pero bueno no dejan de ser fáciles de hacer y si de verdad necesitas hacer unas tarjetas express pues yo te recomiendo estas dos de aquí que igual son muy muy bonitas y no te tomarán mucho tiempo así que si tienes prisa para dar un detalle un regalito pues estas opciones serían las que yo te recomiendo pero no te quedes sin hacer todas las demás porque son preciosas así que bueno ojalá te animes a hacerlas si te animas recuerda enviarnos las fotos de tus creaciones que eso nos encanta pásate por nuestro otro canal a pasos ideas exprés hasta una próxima adiós